A balazos y bombas Molotov fueron atacadas unas casas y un taller de motocicletas donde una persona falleció a consecuencia de la agresión en la zona centro de Celaya. Cerca de la una de la tarde cuando a Central de Emergencias 911 se informó sobre el ataque a un domicilio en la calle Plan de Ayutla, esquina con María Dolores Avellanal. De inmediato se trasladaron elementos de la policía municipal, cuerpos de bomberos y paramédicos, quienes al llegar observaron que al menos dos viviendas y un vehículo se encontraban en llamas. En ese momento los cuerpos de rescate trabajaron en el lugar y a los pocos minutos lograron sofocar las llamas. Las calles cercanas fueron acordonadas para evitar el paso de automovilistas y de los curiosos para que no contaminaran la escena del crimen. Se sabe que momentos antes personas que circulaban a bordo de un auto sedán rojo y que portaban armas largas llegaron al domicilio que también era habilitado como taller de motocicleta. Se realizaron detonaciones por arma de fuego y al final una bomba Molotov. Afuera de la propiedad se encontraba una camioneta de color blanco marca Ford, la cual también fue incendiada, además de otra casa enfrente que también fue rafagueada y a la cual lanzaron un objeto que provocó el incendio. Después de los ataques los responsables huyeron sobre el boulevard con dirección al oriente. Elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal revisaron una de las propiedades y localizaron un cuerpo sin vida, además de una cartulina con un mensaje de un grupo criminal. Servicios periciales ya trabajan en el lugar para levantar los indicios y posteriormente el cuerpo será llevado al CEMEFO para las investigaciones.